Hoy vamos a cumplir un sueño Limpiar autos Nico, ¿cómo se le ocurre salir así a la calle? Esto no, no, una piscina municipal Estamos en la playa acá Váyase inmediatamente para adentro ¿Cómo vas a salir así con ese bikini? Jospal Bueno Lo que sea Del auto me encargo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, ¿no habría sido mejor que lo lavaramos nosotras?